bueno vamos a continuar con nuestro subsistema de retención de personal un tema muy actual que tenemos que prestarle bastante atención para poder contar con un equipo de alto desempeño contar con con el mejor con los mejores en nuestra empresa es muy similar a cuando un técnico de un partido de un equipo de fútbol de basquetbol de voleibol convoca a los mejores para un torneo muy importante a nivel local a nivel nacional oa nivel internacional entonces este técnico deportivo pues siempre ustedes han dado cuenta que cuenta con el mejor equipo para representar el deporte que estén trabajando asimismo nosotros en la empresa pues tenemos que contar con los mejores con los mejores colaboradores que iniciamos con el proceso de reclutamiento luego el proceso de selección evaluaciones de desempeño procesos de inducción y llegamos a este subsistema que es el subsistema de retención y en ese subsistema de retención como nosotros hemos seleccionado a nuestro mejor equipo pues vamos a hacer muchas 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 a diseñar muchas estrategias para poder seguir contando con esos equipos de alto desempeño importante entonces en nuestro material estamos trabajando en tener en cuenta tener en cuenta este factor que parte de la teoría de la inequidad se llama la teoría de la inequidad y está dada por el teórico Stacy Adams es una teoría en la cual él habla que los colaboradores van a estar tienen que tener un equilibrio cuando perciben como tienen acá en la como ven en la imagen los resultados propios versus la inversión en los insumos propios y los resultados del otro versus la inversión de los insumos del otro que quiere decir que los aportes propios deben ser iguales a los aportes del otro y que los resultados propios deben ser igual a los resultados del otro que quiere decir esto Stacy Adams nos dice que el colaborador debe percibir que los esfuerzos y la realización de sus funciones deben ser acordes con los resultados que él da pero también con esa remuneración tanto económica como emocional que se les da sí y que estamos como colaboradores siempre comparando por comparándonos con el otro cierto y comparando esos incentivos o esas remuneraciones que nos dan de acuerdo a nuestros a nuestros resultados a partir de las funciones que tenemos que realizar dentro de nuestra empresa sí y siempre estamos a nivel psicológico comparando que el trabajo que yo realicé la función que realicé digamos desde el departamento de marketing desde el departamento de logística del fin del área financiera pues se acorde con esa remuneración que se me da sí y lo mismo que lo que se le da a otros colaboradores de la empresa sea acorde con ese desempeño que realizaron dentro de la organización sí pero usualmente lo que se ve en esta esta es la teoría no pero usualmente lo que se ve es que siempre como sujetos estamos de esta balanza que ustedes ven acá no la vemos equilibrada y siempre estamos mirando que yo hice más trabajo que yo le coloque más amor al trabajo que yo logré mis metas y el otro compañero no que como también le van a dar la misma comisión la misma unificación al otro compañero si no realizó el trabajo como yo lo realicé entonces la idea es que nosotros como líderes de gestión humana tengamos presente que es muy importante mantener el equilibrio en este en este otro material también nos hablan del diseño estrategia para retención de ese capital humano en el cual es de vital importancia diseñar esas estrategias desde los diferentes elementos o niveles administrativos estratégicos tácticos y operacionales porque al no hacerlo para la administración pues trae unos costos de rotación de personal cuando es cuando el equipo de trabajo los colaboradores están con poca motivación pues entonces eso se ve reflejado en deficiencias del producto y se ve reflejado en que ya los clientes toman opciones diferentes para sus productos o sus servicios es decir se van a la competencia entonces los costos de esa rotación de personal se reflejan en un alto grado en nuestras organizaciones por lo tanto estamos llamados al diseño de esas estrategias dentro de la organización una estrategia directiva por ejemplo está en todo lo que tiene que ver nosotros ser unos cazatalentos de los colaboradores dentro de nuestra organización para ir revisando esos logros que van teniendo nuestros colaboradores y revisando en lo que se van capacitando por ejemplo que hayan terminado una carrera profesional y cómo puedo darle un ascenso estar en constante vigilancia en el sentido de lo que lo que está pasando con nuestro talento humano para así mismo ir diseñando esas estrategias y ese desarrollo profesional importante tener en cuenta la remuneración de ese trabajo versus ese reconocimiento tener en cuenta la teoría de la equidad y estar muy pendiente que hoy en día nuestras nuevas generaciones no solamente buscan reconocimientos económicos sino no económicos por ejemplo que tengan la posibilidad de estudiar que tengan la posibilidad de días de descanso que es el día de la profesión que está cumpliendo años que necesita ir al colegio del hijo para reclamar las notas es que se le pueda dar esos espacios también para que él tenga y haga y tenga un equilibrio entre su vida laboral y su vida profesional remuneraciones directas como los salarios las comisiones los bonos los premios entre otros y remuneraciones indirectas como el transporte hay algunas empresas que también desde la alta gerencia diseñan estrategias como darle el transporte a los colaboradores algunas vacaciones que no necesariamente tienen que ser las de ley sino vacaciones por ejemplo un 1.5 días para por su buen desempeño o un medio día por su buen desempeño o van acumulando de a medio día hasta que completan una cantidad de días y pueden tomar unas vacaciones ejemplo de una semana pero que sean diferentes a las vacaciones de ley algunas empresas también desde la alta gerencia toman estrategias como los seguros no poder brindarle la parte de seguros seguros de vida seguros para el vehículo seguros para la casa de la familia obviamente con precios diferenciales para el colaborador precios diferenciales de la aseguradora para el colaborador y relaciones de intercambio recordemos que esa relación de intercambio que quiere decir que nosotros como como empresarios o como empleadores vamos a tener con nuestros colaboradores las relaciones de intercambio ellos nos dan un trabajo y a cambio de ese trabajo nosotros hacemos una remuneración bien sea económica no económica pero vamos una relación de intercambio como lo hemos visto en las unidades anteriores tenemos entonces también algo muy importante como la composición de sueldos y salarios esta parte se hace también desde la alta gerencia lo más importante en desde la alta gerencia es que y como líderes de gestión del talento humano es que podamos colocar dentro de la plataforma estratégica la política salarial de la empresa es muy importante y ahorita a continuación vamos a ver la política salarial qué elementos son trascendentales en nuestra política la capacidad financiera de la empresa saber con qué presupuesto nosotros contamos para saber desde el proceso de reclutamiento y selección la capacidad que nosotros tenemos para poder responder con las nóminas para poder responder con toda la parte de elementos de ley y elementos no económicos para nuestros trabajadores desempeño general de la organización también hay que tener en cuenta cuál es mi posición en el mercado cuál es mi misión y cuál es mi visión para saber la cantidad de colaboradores que yo necesito y los diferentes perfiles que van cambiando de acuerdo a esa visión que yo tenía la competitividad de la empresa también que tan sustentable y sostenible está haciendo en el mercado y elementos externos también hay que tener en cuenta para esa composición de sueldos y salarios que se colocan desde la alta gerencia la competencia en el mercado esos sueldos y salarios cuando yo por ejemplo contrato al administrador de empresas como en la competencia le está pagando también esos esos sueldos y salarios al administrador que yo no va a quedar ni por encima de la competencia pero tampoco le va a pagar un salario por debajo de la competencia tener en cuenta la legislación laboral la legislación laboral que ejemplo todos los años nos están diciendo que el salario mínimo se incrementa que el auxilio de transporte también se incrementa que si usted tiene colaboradores bajo la modalidad de teletrabajo entonces que ya ese auxilio de conectividad es el que reemplaza el auxilio de transporte estar supremamente pendientes de esa legislación laboral la situación del mercado de cliente la situación del mercado de trabajo todo lo que la investigación de mercado si hay talento humano para lo que yo necesito si la oferta laboral es menor que la demanda laboral o la demanda laboral mayor que la oferta laboral para saber esas condiciones de mi talento humano que me lo da la parte externa como son las universidades como son los institutos técnicos y tecnológicos y también hay que tener en cuenta esa coyuntura económica como montaje también hay que tener en cuenta como noticia tal material esa esa gestión de sueldos y salarios nos sirve también para recompensar adecuadamente a cada colaborador para atraer y retener los mejores candidatos los medios adecuados para promover el personal y el equilibrio entre los intereses financieros de la organización y la política de relaciones con los empleados también es importante nosotros hacer una evaluación y clasificación de los puestos de trabajo para que nosotros como administradores del talento humano es necesario analizar y comparar el contenido de los puestos para saber esa remuneración para implementar el sistema de remuneración de acuerdo al contenido de cada puesto de trabajo es importante también desarrollar según nos dice de alberto chávenato una encuesta salarial en la encuesta salarial pues tiene que ver con el equilibrio interno y equilibrio externo teniendo en cuenta el mercado de trabajo se hace una encuesta salarial esta es una un ejemplo que nos da el alberto chávenato desde su texto administración de recursos humanos y es un formato en el cual nosotros podemos tomar como ejemplo para colocar nuestra encuesta salarial dentro de nuestra organización vamos a mirar como les dije entonces algunos elementos de nuestra política salarial como nosotros desde la alta gerencia diseñamos esta política recordemos que las políticas a nivel de administración son guías son directrices y esa política salarial debe contener la estructura o tenemos que tener en cuenta la estructura de puestos y salarios los salarios de admisión cuál es el límite inferior de salarios los ajustes salariales bien sea por norma por ascenso o por méritos las prestaciones sociales los incentivos para el desempeño la seguridad del empleo y el crecimiento profesional son algunos factores que debemos tener en cuenta al momento de redactar nuestra política salarial como tal y acá tenemos un ejemplo de lo que es la política salarial en la empresa bimbo y en la que es importante tener en cuenta si cada uno va a leer esa política del grupo bimbo y va a tener una panorama de los elementos que mencionamos anteriormente no